Hey, ahí ven. Una pregunta nomás, este, quiero que me contestes, a lo mejor sabes, a lo mejor sabes, este, como aquí tenía enfrente un shingle tapando una madera. La madera que tú pusiste allí o estaba allí, ¿era madera reciente o era madera antigua? Es lo que me gustaría saber. Y si era madera antigua, pues ya está llegándole la termita a la casa, which is very sad news si es que es así. Pero si es madera antigua, no hay ningún problema porque la madera antigua es muy resistente, pero se está viendo mal la cosa aquí, para empezar. Porque ya quité una madera y acá abajo puedes alcanzar a verlos. Ya se ven los abuelos. Ahí se ven moverlos, ¿ves? Ahí están. Parece que sí llegaron ya a la madera antigua. De la casa. Surge una fumigación. Porque si ya están llegando a la madera, se van a comer la casa. Y adiós. Te zeggen. Bueno.